Te recomiendo ver este video en una pantalla grande como la de una computadora o mejor aún un televisor. Los detalles se podrán apreciar mucho mejor. Las imágenes que estás viendo fueron tomadas el 7 de mayo de 2020 y son de una cámara web en la costa de California, Estados Unidos, colocada para que los sofistas puedan monitorear el oleaje. El usuario que lo compartió relató lo siguiente. Mi hijo estaba viendo el video de la cámara web de SOR, ubicada en las balizas de encimitas. A los 3 minutos podemos ver un objeto en el cuadrante inferior izquierdo de la pantalla. Gracias por ver el video. observamos entonces que el objeto se elevaba sobre el océano y luego se sumergía en todo momento pudimos ver al objeto de correr naranja y con una cola o escape se cernía y luego se sumergía fue entonces cuando comenzó a parpadear mientras se movía muy rápido luego cuando parecía que estaba en el horizonte ascendió brilló y desapareció al día siguiente el sitio web estaba cerrado y el vídeo había desaparecido por suerte mi hijo lo había guardado los objetos sumergibles no identificados son el tipo más raro del fenómeno ovni y éste en especial ha sido captado accidentalmente no se trata de un vídeo falso hecho con CGI el reflejo de la luz sobre la superficie del mar mientras rompen las olas es imposible de digitalizar el color de la luz es atípico y la cola o escape que produce parece sugerir algún tipo de motor de combustión o similar lo que dejaría de lado la hipótesis de un drone tipo cuadróptero además ningún modelo comercial de drone tiene la capacidad de sumergirse y navegar bajo el agua para luego emerger continuando el vuelo como comentario al margen el observador atento habrá podido ver un brillo azulado en las olas cuando rompen esto se debería según la explicación oficial a un tipo de alga marina que apareció en el pacífico norte aunque diría un cospira loco este efecto se parece demasiado a la ionización producida por la radiación en el agua pesada dentro de los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares no hay que olvidarse del supuesto accidente de fukushima en 2011 producto del cual se derramaron grandes cantidades de agua pesada contaminada al mar ahora bien qué podemos suponer sobre esto se puede tratar de un desarrollo militar aunque es extraño que hagan pruebas de esta manera tan burda corriendo el riesgo de que hubiera una filtración que es lo que ocurrió podría trastarse de una prueba de una empresa privada que desarrolló un nuevo tipo de drone pero ciertamente no se trataría de una estrategia publicitaria porque si no el vídeo ya estaría viralizado una nave desconocida puede ser aunque improbable vos qué pensás te dejo en la descripción el vídeo completo para que lo veas en el minuto 3 es cuando aparece el objeto gracias por ver este vídeo y por compartirlo